Al hacer un balance del comportamiento financiero que se ha observado en el Estado durante la primera quincena del año, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Diana Ocon Alvarado, señaló que hay mucha incertidumbre, pues es hora de que el mercado no se estabiliza, estamos realmente en un punto de estancamiento y esperamos que no repercutan las plantillas laborales, dijo. Hay muchísima incertidumbre, es hora de que no se estabilice el mercado, sabemos que estamos realmente en un punto de estancamiento, esperemos que esto no llegue a reducir nuestras plantas laborales, ojalá y esto se reactive, sin embargo, mientras esté la incertidumbre tanto del señor Trump, que aun cuando aparentemente no repercute tanto, definitivamente es parte de lo que sí tenemos que estar muy atentos a lo que pase. ¿Por qué? Porque frena desde las inversiones que pueden venir a México, nos está catalogando como un país que no es apto ni siquiera para confiar en él, entonces es parte de la tarea que tenemos que hacer, más que quejarnos debemos de accionar mucho, de poner cada uno lo que nos queda dentro de nuestra trinchera, de la sociedad, los empresarios desde donde estamos, y obviamente también el cautivar e inspirar a nuestros colaboradores, ¿para qué? Porque sabemos que esto no es un tema fácil, no estamos en épocas de bancas gordas, sin embargo, pues sí tenemos que hacer lo necesario para que esto no cause una recesión ni al país ni al Estado.